Banco Santander ha cerrado el primer trimestre de 2014 con un beneficio atribuido de 1.303 millones de euros, un 8% más que el mismo periodo del año anterior. Según la entidad, estos resultados reflejan una recuperación profunda del beneficio, el mayor en los últimos ocho trimestres. El margen de intereses se ha situado en 6.992 millones de euros, frente a los 7.206 millones del primer trimestre de 2013, mientras que la tasa de mora ha bajado casi una décima respecto al cierre del año pasado, hasta el 5,52% frente al 5,61%. Europa aporta el beneficio del grupo el 53%, con Reino Unido a la cabeza con un 20 del total, mientras que Latinoamérica supone un 38% del negocio y Estados Unidos un 9.